¿Qué tal, qué tal amigos de Fútbol MX Femenil? Un gusto saludarlos. Hoy para comentarles el caso de Atlas, que dio a conocer cinco, cinco refuerzos, una cantidad muy, muy grande en cuanto a presentación de elementos, en este caso de las rojinegras, que se preparan para enfrentar a Tigres, pero vamos a conocerlas, quiénes fueron y qué dijeron en su presentación. Muy agradecida con la institución por la oportunidad de estar aquí y muy emocionada por poder aportar al equipo, por poder portar estos colores y defenderlo. Y pues qué gusto estar aquí otra vez, ya extrañaba, ¿no?, portar estos colores. Yo creo que sé muy bien lo que significa tener la rojinegra y tener que luchar con pasión. Sé que tenemos que hacerlo por la fiel y pues nada, estoy contentísima y agradecida por esta oportunidad. Muchas gracias. Pasamos ahora con Vania Villalobos. Hola, buenas tardes. Estoy muy feliz y contenta con esta institución y la directiva por esta gran oportunidad. Estoy muy feliz de aportar estos colores y este nuevo reto. Muchas gracias, Vania. Seguimos con Daniela Cruz. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí todos y todas. Yo lo que tengo es una palabra de agradecimiento para el club, a la directiva, a la profesora, por abrirme las puertas de este lindo lugar, de esta linda ciudad y de este país en general. Y me comprometo desde el primer día a dar lo mejor de mí por estos colores. Muchas gracias, Dani. Seguimos con Brenda Serén. Hola, buenas tardes. Primeramente, pues gracias por estar en este lugar. Gracias por dedicarme un poco de su tiempo. La verdad que me siento muy feliz de estar en la institución. Sé que soy de las primeras salvadoreñas que llegan a la Liga MX y también es un reto muy grande, pero estamos preparadas, no solo mi persona, sino el equipo. Hemos trabajado muy bien esta pretemporada y pues muy agradecida con el club, con el cuerpo técnico, staff, directivos y todos que me han dado la oportunidad de poder estar en el club y estoy muy emocionada y nada más agradecerles a todos. Ahí están los refuerzos de Atlas Femenil. ¿Qué piensan en cuanto a las palabras que emitieron? ¿Cómo las ven? Si creen que Atlas tiene mejores aspiraciones a competir en cuanto a Liguilla. Y por supuesto hay que recordar que el próximo lunes se enfrentan a Tigres, uno de los equipos más fuertes de la Liga MX. Un gusto saludarlos, manténganse al tanto de Fútbol MX Femenil porque van a ver más noticias.